¡Vamos a bailar los juegos de amor! Los juegos de amor... Para mi compadre Alparcho... Y puras historietas... ¡Vamos a bailar los juegos de amor! ¡Hazle a las pequeñas peregrinas! ¡Que vayan las luces! ¡Ripo y sabor! ¡Por los juegos de las malas! Por los chavos de conejos El chivino es el famoso Rufo Para su pequeño planteo Por la mano de corazón conmigo Y el ingeniero Darwin Perea Sí, nos vamos Sí, nos vamos Hátenla a bailar, mi compadre Ese chino y un y un famoso Cumbia Todas las estrellas del éxito Le llego un águila devorando una serpiente El orgullo que llevan bien las seres señoras Hasta la muerte Una machigona bautizada Como los reyes del maldito imperio Siempre Pura la moza la verde La razón de existir Hátenla a bailar, mi chula El más puro Todos los diablos de Tlaxcala Que te rozas viviré Niño del mes siempre seré Luis Ponacho Ovalo Por Ramalucho Ocato El borre y el ratón en Talgas Avalí Todas las cosas siempre confían Es el Cumbia Para Chile La hermosa Peñita Anita Sonido Si ve Mase La güera y el chamaco Tauro Garullo Ocana El niña Papi Ril Chimpes DJ Pelusa El chavo Y mi sonido Y mi sonido Sibode Sonido Y Frenzy Y todas las estrellas Mi compadre Si ve Dice Para Johnny Martínez La cámara chambera Juanito Laila Chamba Dice El lente más cachondo Juanito Laila Yo lo nuevo Escúchala Juanito Laila Y la vacito Agatlan los hoyos Pobla Llegaron los cholos 167152 Toda la familia mexicana Pachuco Pobla Y Popera Chay Toda la banda del bros Siempre Mamoso Con Mamoso Báilele Maldito trébio De los niños malos Toda la quinta venida Siempre con Mamoso Tema para Hugo Y Jenny Toda la banda Una enamorada Que se me confiere El famoso Zapata La famosa Sophie Todos los fans De la bella Francia Mis airados Recordando su aniversario Y dicen El más poderoso El más poderoso Baila la marcos En vivo Para mi esposa Marcela Casales De parte de su esposo Luis Ángel Te amo La banda San Rubio Y la marión El más poderoso Toda la barra del bar Venimos a representar Cinco litrotas Y la hermosa Peñita Sonido Silber Anita Cortés Sonido Silber Sonido Silber Para la hermosa Tania De Nueva York Ayra Siempre con Famoso Gracias Toda la chica De la sermanía Esos son La sermanía Y en el casco 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 Toda la dignacía Famoso Mi compadre Magia Y todas sus magia Chamacos Mi chico de amarillo Y mi compadre Chamacos Seba Para mi compadre Si no hay que no se acompaña Para Marcos en vivo Mis amigos El segundo tema De la noche Lo nuevo De lo nuevo Conte a vos